Resident Evil 4 Muy bien chicos Este es un super gameplay de Resident Evil 4 Este juego contiene lenguaje muy fuerte Muy fuerte Bueno Ok, vamos a ver Nivel 3 Vamos al siguiente nivel Si estamos Bueno Estamos 3 de diciembre De 2021 Bueno, 3 de diciembre Ok Hay una información que podría ayudarte Ok Al parecer, un grupo religioso está involucrado Se hacen llamar Los Iluminados Los Iluminados Sí, pretenciosos O sea, tuve un encuentro inesperado con el pez gordo del pueblo Pero estás bien, ¿no? Sí, pudo matarme pero me dejó vivir Y dijo algo sobre que en mi corre la misma sangre que la de él Sea lo que sea La misma sangre que la de él Hmm Interesante Como sea Ahora no es el momento para ser tijos Así es Ve rápido a la iglesia, Liz Bueno, ahí está el doblaje latino de Resident Evil 4 Y buen trabajo para la empresa Hicieron buen trabajo, hicieron buen doblaje de Resident Evil 4 Y bueno Vamos a recogerlo Perfecto Bueno, ya sabemos que es Ada Wong Ada Wong Perfecto Perfecto Muy bien, muy bien Ya estamos aquí Ya estamos, ah Perfecto Ahora se viene el enfrentamiento de la motosierra, eh Ok Ok Ok, vamos a ver con todo, chico Ahí está la motosierra, nos está esperando Uh Uh Headchat Muy bien Muy bien, vamos Esperemos que venga la motosierra Esperemos que venga la motosierra Esperemos que venga la motosierra Espera, que venga, que venga, que venga Bien Muerto Bien, rubí Oh Que grande, eh Muy bien, muy bien Rifle Bien Vamos arriba Aquí Me dan espinelita, eh Acá recargar, eh Paramos Patadita Muy bien Y le damos cuchillito Vamos a recoger 900 Me dan 900 Sí, lo sé Pero ya vamos a recoger todo esto Uh Me he olvidado Jajajaja Listo Me he olvidado mezclarlo Perfecto Eh Vamos a ver con el trancotirador Con el rifle, eh Con el sniper El primero Headchat Segundo Headchat Segundo Headchat Segundo Headchat Tercer Headchat Así que te gusta correr rápido Así que te gusta correr rápido, ¿no? Anciano de porquería Así que te gusta correr rápido, ¿no? Anciano de porquería De rifle De rifle Voy a recargármelo Por si acaso Arriba Ok Eso es Muy bien La TMP Perfecto 100 100 100 900 Y voy a regresarme, chicos Porque En la casa Adentro Jajaja Alguien me está esperando en el baño Y también Voy a recoger La granada Incendiaria Ok Maletín está poco lleno Muy bien No hay problema Vamos a recargar el arma Listo Vamos a recargar la pistola Muy bien Abremos la puerta Y se comprobar Parece que los Habitantes De la casa Comen Comen Como Humanos Corrientes Ok Esta es la foto de Sadler Bueno Ok Esta que es Ah Una granadita Hasta la granada Incendiada Ah, genial No tengo espacio Mmm No hay problema A ver Vamos a A ver A ver A ver Vamos No hay problema Vamos a Aumentar esto Ahí está Bueno Aumentar poco de vida Ahí está A ver qué es Una moneda de 100 No hay problema Y atrás Me está Aquí En el baño Hay alguien No sabía No sabía Vamos disparando Bueno Listo Disparando Y le damos Cuchillitos Ok Bueno No hay nada Increíble Vámonos Para hacer un buen Gameplay del Resident Evil 4 ¿Eh? Bueno chicos Ya se viene la Navidad ¿Eh? Ya se viene la Navidad Estamos 3 de Diciembre 2021 Yuhuu Bien 3 de Diciembre No se olviden Dejar sus likes Compartir el video Si eres nuevo Si eres nuevo En el canal Suscríbete Suscríbete Y activa la campana Para que yo te notifique Cuando yo suba videos O directos Ok También Mandaré saludos Ok Vamos a hacer un headchat No 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 voy a gastar balas No voy a gastar balas No voy a gastar balas No voy a gastar el Sniper Vamos a seguir disparando Perfecto 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 Ah si viene Si verdad Si verdad Si viene alguien Es cof Perfectazo Perfecto bueno la pistola perfecto que buena ok, arriba ahí hay alguien vamos arriba, vamos a disparar en la cabecita a ver sonría, por favor ancianito en la cámara di queso no queso, di francia francia viene de queso a ver, ay que lindo es un juguetito te presento mi juguete un gran juguete mi juguete de sniper a ver vamos a disparar en la cabeza vamos, vamos a ver mira, te regalo un adelanto de navidad listo un gran regalo muy buena, muy buena gran regalo de navidad y ya está un sniper en la cabeza bueno bueno vamos a seguir 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 nos darán 1200 nada mal vamos al bonero ah verdad verdad a ver vamos a vamos a subir arriba de repente nos darán algo a ver la chimenea no, nada bueno me subí al otro sabía dice por todos los santos si hubiera venido conmigo bueno ahí también me olvidé me iré a verlo esto pero ya la ya la vimos ok vámonos 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 a la iglesia ah bueno también si ya me enteré bueno bueno mucha fuerza para nuestros amigos hermanos de amazonas de perú estuvieron un gran así me hace recordar también bueno esa iglesia me hace recordar como se llama de una iglesia que se había derrumbado bueno mucha fuerza nomás y también mucha fuerza para amazonas hicieron un terremoto 7.5 en perú y también bueno mucha fuerza para amazonas muchas fuerzas amazonas seguí ánimos ok muchos ánimos nomás chicos y bueno bueno animarse 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 y me da mucha pena me da un poco tristeza de ver lo que está sucediendo en amazonas y bueno también en ayacucho lima bueno en ayacucho hizo un temblor 4.0 ayacucho 4.0 y bueno en lima bueno en lima 5.2 en lima en la vallec que fue a ver no en la vallec era 4.0 creo si si 4.0 en la vallec también en el terremoto en la vallec que fue bueno casi fuerte y hasta los perritos así así llorando de miedo del terremoto bueno vamos arriba hasta ahí bueno chicos si no sabía cuando ya la disparé a una lámpara que se enciende eso significa te dan te dan tesoros cuando te dan tesoros podrás venderlos aquí arriba arriba hay alguien bueno listo espinela perfecto bueno me acerqué aquí para para recordar como como grita el lío del doblaje latino pero ha sido un buen trabajo buen trabajo buen doblaje en latinoamérica bueno tengo algo que podría interesarte ok 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 tengo una buena selección de cosas en venta extraño 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 bueno en el en el idioma original dice explica extranjero bueno no importa pero ok no sé porque dice extraño bueno mapa del tesoro del pueblo no la tnp bueno no tengo espacio vamos vamos a truquear a ver lo recomiendo a que truquear eh si una recomendación vamos a truquear la pistola ok vamos a truquear la pistola o el rifle mejor prefiero el rifle ok porque el rifle tiene un gran potencia de primero la pistola te lo recomiendo la potencia de fuego la potencia de fuego chicos es muy buena porque ahí te va a dar mucho daño no importa que no importa que no tenga dinero y también te lo recomiendo velocidad de recarga cuando a veces se va a demorar recargar ahí ok pero dejamos le dejamos así nomás porque te voy a aplicar porque yo quiero ahorrar dinero ok yo quiero ahorrar dinero bien muy bien vamos listo ahí está bueno no tengo no tengo espacio no importa pero ya la tmp lo voy a comprar otro día ok chicos porque ya sé cómo jugar rocivo 4 es de mi estilo jugar ok bueno bueno de mano perfecto ok vamos a recargar las balas muy bien ya hemos recargado las balas 5 aquí ponemos acá otro ahí está la iglesia la iglesia tenemos que irme a la iglesia perfecto ponición de 5 perfecto vamos a ver un ratito quiero perfecto vamos tenemos que matar estos bichitos para poder ganar mucho dinero que dan dinero aquí va a quedar la patada rápido vamos a parar a la pierna perfecto le damos cuchillitos uy casi me agarra ahí está muy bien lo más recomendable chicos lo primero lo primero lo más recomendable es potencia de fuego ok la potencia de fuego es muy buena para poder así ya tú sabes hace dar muchos daños a los ganados ok a los enemigos a los ganados muy bien vamos aquí aquí hay medallones azules te le expliqué el video anterior ya hice ya hice 7 medallones y acá en cementerio de ingles aquí en cementerio son 8 y tiene que disparar más de de 10 creo acá 8 bueno 10 11 como tú puedas como tú puedas dispararle medallones y el bunero te da un arma gratis ok 9 y 10 ok agárrenlo agárrenlo míralo este venido detrás de de ok vamos bueno ya las matamos perfecto bien ahora tengo 6 de de fuego bueno todavía no no queremos como se llama gastar nada perfecto acá hay perdón acá hay alguien muy bien muy bien ok se puede leer los tres escudos de familia de los idénticos ok parece que el disco solo gira en sentido horario incrementos de 3 o 4 ok cuánto incremento debo girar el disco bueno para girar ese disco para girar ese disco les recomiendo un solo 3 3 veces 4 un solo 3 3 veces 4 y un solo 3 mira te voy a explicar un solo 3 1 2 3 3 veces 4 aquí un solo 3 3 veces 4 1 2 3 y un solo 3 y ya está así nomás ok y cogimos ojo de gato verde muy bien vamos a recargar el arma muy bien a ver que pasaría si le disparamos a una iglesia a ver vamos a dispararle y ahí vienen los ganados porque la gente no saben que le pasaría si separamos una iglesia muy bien esperemos que venga eh ponemos lo más recomendable la escopetita esperemos que venga eh uff primer hecha ok uff por eso chicos hay que nivelar la potencia de fuego ven lo ven chicos la potencia de fuego chicos es la más recomendable de los de nuevo 4 para poder hacer buenos headshots bueno un tiro de cabeza ok dependiendo de ustedes chicos bueno pero lo más recomendable es candencia de fuego uff este candencia de fuego te puede disparar en la cabeza en un solo tiro increíble para disparar otra vez la campanita esperemos que venga vamos vamos un ratito ah viene ah viene ah viene si 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 perfecto bueno lo más recomendable es para no gastar las balas chicos bueno si le ves al ganado que tiene dinamita solo apunta nomás y el ganado lo tira lo lanzas a una granada te sales a corriente rápido y bueno esquivar nomás esquivar nomás ya está y ahí lo matan al toque sin gastar ni una bala ok vamos a aquí arriba acá hay una medallones yo voy a completar los 15 ok chicos listo 11 11 medallones perfecto acá 12 12 12 medallones así tiene que disparar bueno y los 3 medallones más están abajo abajo puente ok bueno así así bueno Ashley Graham está adentro de una iglesia bueno ya tú sabes que ya tú sabes a los bueno ya tú sabes el residivo 4 bueno a los antiguos esperemos que venga esperemos que vengan no le damos disparar a ella porque si disparamos a ella se cae el agua y de repente ella puede darnos bueno de repente dan municiones o curitas algo así a ver vamos a ver que nos dan y también monedas bueno me dan me dio 800 de monedas esperemos que ya esperemos que venga ellos bien ya están viniendo ya están viniendo espero que vengan ellos que ven esperemos que vengan ellos perfecto ahí viene ya esperemos que vengan ellos no viene ahora si ya bien ya esperemos bueno esperemos que venga al viejito ok bueno le disparamos la pierna le damos cuchillito ya está a ver que nos dan uh munición de pistola ok cuando se sale un rojo es eficaz munición si sale un azul se te dan monedas si sale verde se te dan ya te sabía bueno te dan hierbas oscuritas algo así te dan hierbas ok vamos a vamos a apuntarlo bien acá en la medallones los mejores doblajes de resident evil 4 en el canal ok vamos a dispararle aquí con un rifle muy bien acá bueno acá sí 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 aquí es el último medallón me olvidaba que estaba atrás mío listo los 15 medallones completada muy bien ok no hay problema listo perfecto perfecto no da nada ok vamos a gastar otro de esos porque hay pajarracos acá y un montón de pajarracos tenemos que vamos a deshacer con una granada bueno vamos a matarlo con una granada así con flash lo más rápido ¿por qué? porque ahí te dan muchas municiones con el flash así azules ellos mueren mira como mira le tiro esto ya bueno ya murieron ellos bueno los pajarracos nos dan 400 500 400 100 500 300 200 200 una granada bueno me devuelve una granada cegadora 200 400 200 200 200 100 y 300 ahí nos dan dinero y mira ¿cuánto no dan dinero? ahí está nos dan mucho dinero bueno espinela este rugido a ver la entrada parece estar cerrada en la coincidencia conciencia un momento puedo oír gruñidos al otro lado este rugido es como un león creo pero si es bueno es un gigante gruñero ok 100 bueno digo 10 de municiones de como se llaman de pistola acá dicen 10 de pistolas he cogido como se llama espinela muy bien vamos acá que nos darán aquí no dan nada ok en el día no dan nada y en la noche que está enfrentando de gigante ahí te dan de todo ahí te dan creo bueno no hay nada en serio barriles bueno barriles a cero ok chicos esa parte tenemos que hacer con práctica bueno recoger municiones pistolas 10 bueno una moneda de 100 vamos con una granadita perfecto y se viene la segunda roca vamos a correr rápido listo para correr chicos para correr tiene que ser con la tecla V y con Enter hacia el mismo tiempo bueno si no se va con la tecla V la tecla V es para correr nomás si la tecla de correr y más tecla Enter presiona varias veces en el teclado y ya está y esquiva y esquiva los botones que te dicen bueno esquiva de botones de apuntar el cuchillo y apunta el arma pum ya está y si te sale unos tres eso significa tienes esquivar de botón botón de correr y botón de Enter nada más y ya está eso es todo para correr más rápido ahora coge un Espinela ok todo va a estar bien ok vamos a disparar a este en la cabecita que no da en la cabeza no da nada ok esperamos que venga él va a disparar la cabeza no duró no duró mucho tiempo hay que parar este muy bien no da nada ok vamos ya está esperamos que venga esperamos que venga no va a ser nada mira se explota bueno nos da una moneda de cien aquí hay una serpiente ¿no? perfecto esperemos que venga bien bien ¿a quién le vas a matar? aquí muy bien esperemos que vengan genial ya te sabes a qué escopetazos a qué darle escopetazos y listo muy bien cuando hay mucho muy bien ponemos la pierna muy bien muy bien muy bien perfecto perfecto a ver bueno tiene que seguirme vamos a recargar la dama más rápido bien escopetazos limpios le voy a dar monedas monedas mil mil asos están millonarios ¿eh? 700 mil a sumar ulala muy bien muy bien munición de pistolita perfecto esperemos que venga ellos bueno la música sigue sonando porque hay enemigos aquí para recoger todo eso rapidito perfecto muy bien normal muy bien cuando cuando hay mucha gente le das escopetas ¿ok? ahora si hay gente hay mucha gente a ver todavía no que venga que venga que venga bien rápido rápido no más vale vamos chicos bien bien no hay problema acá hay pescadito bien 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 a ver vamos vamos para la pierna a ver vamos para la pierna listo 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 bien bien está complicada está complicada la cosa muy buena bueno se murió acá acá hay una serpiente listo listo usamos esto bien vamos a regresar porque arriba hay un tesoro arriba de un árbol de un nido hay un tesoro ok acá bueno acá no acá hay un dinamita aquí arriba que estoy apuntando aquí hay un tesoro de la pipa ¿me entienden? acá de la pipa perfecto disparando pum ahí está la pipa antigua perfecto la pipa antigua ¿eh? ok vamos a ver que que de nuevo acá y eso mierda oh ok tenemos que enfrentar con el monstruo del lago policía si acabamos de ver al monstruo del lago un F por policía F ah ya el otro está acá adentro pero el policía acaba de ser devorado por un monstruo gigante pum el monstruo del lago ok chicos bueno para vencerlo ¿cómo se llama? al monstruo del lago tiene que ser full concentración ¿eh? y disparar bueno no disparar es como así dale lanzazo así hacer así muchas lanzas ok no hay nada aquí una hierba verde perfecto bueno si le disparamos al agua varias veces el monstruo del lago nos comerá pero no voy a hacer eso porque no quiero hacer ni una ridícula ni una muerte ok ahí está enfrentamos vamos a enfrentar al monstruo del lago al monstruo del lago al monstruo del lago ujujuy si a darle con todo ¿eh? ahora sí tiene que esquivar los troncos voy a concentrar así concentración uno acá otro acá bien 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 ok esa parte bien 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 así tiene que ser uh cuidado por acá por acá por acá viene 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 eso ujuu ok por acá tienen que ser así las jugadas así así a lanzar la lanza perfecto perfecto esperamos que venga que venga que venga que venga que venga eso vamos no 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 uy un poquito acá lanza 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 listo así tiene que esquivar así así tiene que esquivar así vamos a esquivar y bueno vamos por aquí ahí la viste acá hay uno dos ah que mala puntería soy bueno bueno acá dale lanza uh 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 cuida 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 casito eh bien 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 ahora si acá dale lanza más rápido así más rápido te recomiendo así esquivando 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 no más muy bien arriba uh para acá lo vi lo vi ahí está ahí está uno dos bueno 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 vamos vamos a ver cuidado uuuh uuh eh más rápido más rápido vamos no importa vamos rapidito aquí nada rápido 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 no puedo bueno vamos a darle con todo vamos con el pescadito con el pescadito bueno vamos con el pescadito acá acá ya lo vi tiene que tiene que morir tiene que morir tiene que morir tiene que Eso es Tiene que morir Tiene que morir Ahí está Se murió, por fin Bien Lo logramos Lo logramos, gente Lo logramos Por fin Por fin lo logramos Lo logramos Bueno, ese era un daño nomás No importa, pero Pero lo logramos Lo logramos Se acabó el capítulo De Resident Evil 4 Se acabó, se acabó Se acabó el capítulo De Resident Evil 4 Día 3 de noviembre 3 de noviembre No, de noviembre Perdón, perdón Diciembre Es diciembre Siempre me equivoco Sí, 3 de diciembre De diciembre De diciembre Bueno, ahí está Bueno, el próximo capítulo Se va a vivir Un gran épico El próximo capítulo De Resident Evil 4 Bueno, sería poquito cartito Nomás Vamos a guardar Que sí Perfecto Y a guardar Se ha dicho ¿Ok, chicos? Bueno, chicos Ese es todo el video de hoy Muchísimas gracias Por ver Y bueno No se olviden De dejar su pulgar arriba Y bueno Ya en pocos Horas Bueno, en dos horas Por ahí Ya un poquitos minutos Por ahí Horas, minutos Ya se viene El video de GTA Vice City Atentos, chicos ¿Ok? Muy atentos Se me cuidan Bendiciones Nos vemos El próximo video De Resident Evil 4 Y a continuación Se viene El video De GTA Vice City Capítulo Once Hasta Hasta quince ¿Ok, chicos? Chao, chao Se me cuidan Y nos vemos El próximo video Bye, bye Chao, chao